Las cosas ya no son Son como eran antes, yo no sé Si el mundo cambia en un instante para no volver Todo lo que pensaba que estaba bien ahora Está olvidado en un pasado para no volver ¿Dónde estará un vivirá en la memoria De aquellos días que son solo historias? No volverá No volverá No volverá No volverán Hoy somos menos ya Muchos no vuelven ya Seguimos recordando No puedo olvidarlo Recuerdos que algún día se quedaron en mi vida ¿Dónde estará un vivirá en la memoria De aquellos días que son solo historias? No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Hoy somos menos ya Muchos no vuelven ya No volverá No volverán ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!